Mira, con todo lo que digan, y sé que me esperan un expediente porque esta gente es así de rencorosa, el operativo está mal montado, el operativo no ha estado bien montado, no puede ser que haya 300 policías heridos, 300, en 5 días de conflicto, no puede ser que día tras día veamos cómo estábamos y no fuesen capaces de mandar a la Guardia Civil a ayudarnos, solaparnos o complementarnos, como quieran, aunque no figurasen en primera línea, y no puede ser que haya políticos que en lugar de apagar el fuego, que en lugar de amansar a las fieras, echen más leña al fuego para que esto se reprodujese jueves, viernes.